¿A quién? Si la quiero, si la quiero. ¿Sí? La quiero. Eh... ¿Petín la música? Ah... Es como que sí. Que sí, que la quiere. No, es obvio. No, es obvio. No, es obvio. La derecha. La derecha. La derecha. Ché, después de... De la fernetería, cada uno para su casa. Digo que viene a dormir en mi casa. Ah, ok. No es una. ¿Y si ustedes ya se bajan ahora? Porque que les queda de pasado. Y vamos nosotros a la ferneta. Bueno. Tengo que ver como bien en mi casa. Ahí cambiamos el... Sí, porque... Al final me dijo Chino que... Jodía a dos nomás. ¿Quieres pedir algo? Sí. O vamos... O vamos... O vamos... Si no... Si no... No, no, no. Tranqui. ¿Seguro? Tranqui, en serio, eh. Posta, amiga. Tranqui. Relax, eh. ¿Qué? No, que no se preocupe. ¿Estás jodiendo, amigo? No. ¿Estás jodiendo? No, amiga, te estoy preguntando... Si a ustedes les conviene quedarse ahora... Para no venir a la ferneta y después... Tener que volver y ser una paja. Eh... Yo creo ustedes, tipo... La última... No sé. A mí me han bajado, pero bueno. Como quieras. Eh... Además, si ya se van a quedar durmiendo ustedes... Eh... La gente va a pensar como que la cita se intercambió. Tipo, de la nada de ustedes... Dormo junto y yo dormo con Pupi... Y va a quedar como el cune. Eh... Es clara. Es mi amigo, amiga. ¿Qué tiene que ver, amiga? Que después del asunto, capaz viene a dormir a mi casa, eh? Bueno, pero pará. Estoy redisociando. No sé. Nada más lo que quiera. No sé. Yo siento que lo da. Que si hoy teníamos una cita. Nico con Pupi. Y yo con vos. ¿Estás haciendo una joda o qué? No, no, no. Estoy diciendo que para mí, si cada hoy teníamos una cita... Es un buen punto lo que dice Sophie. Claro, boluda. Tiene razón. Banco, tiene razón. Es un buen punto lo que dice. Bueno, amigo. ¿Pero qué tiene que ver que vos vengas a dormir a mi casa? No entiendo. ¿Me estás haciendo una joda? No, amiga. No, pero pará hablando en serio. Claro. Hablando en serio. Bueno, no sé. Hablo lo que quieran, ¿no? Vamos acá. Nico, ¿querés quedarte en casa con Pupi? Y yo... Pará. No, ya está. Nico viene a mi casa. No, cuando estés durando en Libertador. No entiendo qué intención. Vamos a durar, tipo, para... Mira, para mí ni tira que duerman juntos ustedes. ¿Vos nos están jodiendo? ¿Es mi mejor amigo, boluda? ¿Qué decís? No, para mí no da. Igual tiene razón lo que... Sí. ¿Qué decís, boluda? Es mi mejor amigo, pilotudo. ¿Por qué te haces una joda vos? Yo tampoco. No estoy... No soy mi mejor amigo. Que sos mi vieja ahora, boluda. ¿Qué decís? Para mí... Yo opino... Que Emilie tiene que ir a dormir sola, tipo, a su casa. Nico, vos si querés venir a la mía con nosotros, no pasa nada. ¿Y por qué te lo invitaría a mí también, pelotudo? No entiendo. ¿Por qué te invitaríamos a vos? ¿Por qué siguen ustedes? Si vos ya vivís acá, boluda. Te vas casi listo. Pero... Claro. No, boluda, lo mismo que hoy, boluda. No, listo. Yo no me quiera, boluda, listo. No sé para qué vine, boluda. Bueno, de última lluvia a tu casa, Sofía, hacemos así. Dale. ¿Qué decís, boluda? Pero sigues a bañada, hijo mío. Ay, bueno, prefieres dormir con pupi en vez de con vos, amiga. Aceptalo. No todos quieren dormir con vos siempre. Bueno, listo. ¿Te jode? No. Habrá bien, Nico. Te doy. No entiendo, digamos. Sí, porque es verdad el punto de lo que hiciste. No, no sé. ¡No! No, decimos el valumbrazo mío. Siempre lo mismo. Siempre la misma charla. ¿Qué me valumbró? Hoy también, boluda, te dije, che, después de todo el coso, tipo, dormimos juntas. Trauma. Después de todo el coso, dormimos juntas. Í genio, porque si se da miedo, si se da miedo. Si se da miedo, si se da miedo, si se da miedo. Sí, quiere dormir con pupi. No te dije nada de eso, pero, tipo, no, me hubiese dicho antes. ¿Qué te voy a decir antes? Lo que no se mentaliza, tipo, digo... Ah, bueno, estaba bien. Me quedo a dormir en la casa del Sofía, no sé. No, yo no creo que sea así, pero bueno, está bien, cada uno piensa lo que quiere. Vos de acá abrís tanto la ventana, amiga, que te querés tirar del auto también ahora. Sí, llegamos de... Qué dramática que sos, amiga. Llegamos de... No, ya estás, yo me voy a mi casa. Ya estamos llegando a la frontería, o sea, ya tardaste mucho ahora. En decir, te hubieses bajado cuando yo te dije. ¿Dónde querés que me bajen mío de la nada, pelotuda? Y sí, obvio, si vís a dos cuadras de la ruta mía, caminás dos cuadras y listo. Eso me quedé así, boluda. Si la otra vez te dije, está de mal humor la otra vez en su casa. Le dije, ay, me vuelvo a mi casa si querés. Y que me dice, no, no te voy a dejar de volar sola. Y ahora quiere que camine en la ruta. Está desquiciada, boluda, no entiendo qué le pasa. ¿No puedo cambiar de pensamiento mía de una semana a otra? Tipo, ahora pienso que sí te acepta para volverse en la camina. Ahora ya está en un videoclip. Oh, amiga, sos reactriz y re dramática. Yo ya no sé cuándo creerte y cuándo no. Yo tampoco, ustedes la viva que sos. Claro, boluda, no podés vivir en un show. No vivís en Gran Hermano. No vivís en Gran Hermano. A mí esta es la vida real. No vivís en el universo de Marvel. Ay, no me lo dearme, Sophie. Estoy sola porque está Pupi, boluda. ¿Qué te pasaba? ¿Tenés algún problema con mi para mí? ¿Qué me era en la cara? ¿Qué rey? No te metás con Pupi, eh. Muah, está bueno, muah. ¿Por qué no estoy haciendo nada con Pupi? Le decía, amiga, la estás tratando como el culo. Si te caigo mal, ni le decime. Ay, Pupi, ¿qué es la llave, boluda? ¿Cómo se me va a caer mal Pupi? Pero a mí me está diciendo... Mira, decimos que nunca vamos a hacer sentir mal a nadie delante nuestro. Está haciendo sentir mal a Pupi. Me dile disculpa. Da, Sophie, ¿qué fechas, pelotuda? Mira, me hacés matar un momento de mierda con Pupi, con el taxi, con todo. Sophie, ¿no es que te habías dado cuenta en algún momento que yo estaba streameando? No, la mía, estoy todo el día cambiada. Ah, listo, vamos a comer entonces. ¿Qué era la preocupación que era esa? No, no puede ser. Vamos a comer pastas. No puede ser. Vamos a comer pastas. No puede ser. Yo al principio igual decía, es un buen punto igual. Sí, vos porque te querés, te carchó a la Pupi, amigo. No, amigo, no, ya cagan, ya cagan el ambiente romántico. ¿Cómo? Ya cagan el ambiente romántico. ¿Qué fue eso? Claro. Yo no escuché nada. No, 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 no. Este es el sector mujeres. Pará, yo le tocaba la rodilla así, le pegaba como diciendo, cortála, cortála. Y no le cortaba nada. Qué trola mía, está malo. ¿Qué onda? ¿Cómo va eso, chicos? Chequetas. Nosotros estamos acá volviendo del cine. Eh, para mí estuvo rebuena y a ellos no les gustó. Yo me dormí. No, pero te gustó, me habías dicho. Malísimo. Yo me dormí. Pero me dijiste que te había gustado. Yo me dormí. Bueno, está bien. Si a ti te gusta, no te dormís. Mili, vení conmigo yendo, yendo por acá. No me quieren. Andá donde quieras, yo no con Pupi. Te quedás sin luz. Me echamos a la luz. Bueno, es re dramática, boluda. A ver, siempre te tomás todo mal. ¿Hubo eso en la primera cita? No, chicos. No, ni va a haber amigo. Es mi amiga. Yo dije que hoy no era cita de amigas. Yo a mí ni como plan de amigas. Esto, voy a cortar el extremo. No, Sofie. Ah, bueno, entonces no. ¿Por qué te ponés así? Espera, Sofie. Yo no vine a ninguna cita, amigos. Sorry. Si esas son tus intenciones, puedes tranquilamente ir para tu casa ahora. A los ojos, Mili. Gracias, gente. Le enfocaron a vos. A los ojos, Mili. Gracias, gente. Tecla. Yo ya perdí, tipo... Mi tiempo. A mí ya no me atrae mi cita. Ya está. O sea, de baja todo. La nueva cita... Era puro teclado al final. Todo lo que dijo ayer, todo lo que dijo en stream todos los días. Todo mentira. Todo show. Bien, Nico. Se reportó. Al final el único que cita me la pasaba en serio. Mi cita se portó bien. Eso, nunca. No sé la otra. No, la otra no es... ¿Vos que lo ves de afuera? No, ¿puedo ni llena hasta ahora? Yo no comí. Amiga, mucha amiga, 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 amiga. Pero salí. Salí de acá. Voy a tener citas con 1500 más que sí me valoren. Me llevé souvenir. Y nos llevamos souvenir todos. Sofí nos defraudaste. Mili y Diego nos defraudaste. Sí, bueno, así es. Esta mujer, puro teclado. Ya lo sabían. Ya lo suponíamos todos. ¿Me veo ya? Sí, amiga, amiga. Pupi triunfando. Pupi la pasó como re bien. Pupi se ha echado a vos. No. No, no, no. No, no, no. Para eso después. Para eso después. Para eso después. No me gustan los besos de amigas. No me gustan. Yo no vine como amiga hoy. Hoy la única amiga es Pupi. Emili. ¿Se cortó? Se cortó. Entonces todos ponen F Ya volvió Ya volvió Bueno gente, igual la cita sigue No terminó todavía Hay esperanza Yo ya perdí mis esperanzas Son todas depositadas en Nico y en Puppy Yo también, Nico y en Puppy Porque la verdad que Lo nuestro Para atrás Pero para Tricota Para Triki Cuando empezás a hablar sigo, ¿por qué traje esta mina a una cita? La próxima me traigo una que hable bien Bueno nada La cita sigue, nos estamos yendo a cenar Los cuatro Y nada, eso Después les vamos a contar igual Qué onda, un update Queda en manos de ellos O no Qué bueno que yo no tengo ninguna cita hoy Bueno Los amo, nos vamos a comer Y después les cuento qué onda Cómo sigue todo Este era un update Para contarles que lo mío está yendo como el culo Lo de Puppy está yendo re bien Chau Los amo